¿Qué onda banda de Custom México? Ya nos vamos a Pachuca, vamos a un evento especial con la banda de Fat Wheels Club Hidalgo Vamos a ver qué pasa, esto se va a poner muy chido Acompáñenos a ver otra nueva aventura de Custom México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas felicidades a todos. Antes que nada, un aplauso para todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a comenzar. Este sería el tercer lugar y es de Saidet Magali Galindo. Que pase, por favor. Excelente. Muchas felicidades, Saidet. En verdad, felicidades, felicidades, qué buen trabajo. Y bueno, ya están los premios. Los premios los dan ellos, no los doy yo, entonces. Tercer lugar. Felicidades. El primer lugar es de Alfonso Prado Mendoza. Alfonso, felicidades. En representación de Alfonso. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, por acá. Muchas felicidades. El primer lugar es de Saidet. Saidet, ¿te ganaste todo? ¿Qué onda? No, felicidades, felicidades. Como dato curioso, este es el cuarto evento al que voy, que gana una mujer. Entonces, muchas felicidades. Qué padre que las mujeres ya están creciendo en esto. Un fuerte aplauso, por favor. Ariel García. Felicidades, Ariel. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso. Estás muy joven. Estás muy joven, entonces, muchos años te vienen por delante en esto del cuarto. Muchas felicidades. Vamos por el segundo lugar. Aztec Suárez, está aquí presente conmigo. Felicidades. Segundo lugar. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y vamos por el primer lugar, que es una pieza que está increíble, me gustó muchísimo. El último, es de Lisette Santuario. Amigos, que soy yo también. Lisette Santuario. ¿A dónde creas? Lisette. Lisette, felicidades. Está increíble. Están sus premios, por favor. Muchas, muchas felicidades. Un fuerte aplauso y las mujeres arrasando con todo. Muchas, muchas felicidades. Viene la parte de expertos. La realidad es que son increíbles sus trabajos. Todos tienen muy buenos trabajos. Para nosotros es muy difícil calificar, porque todos están excelentes. Desgraciadamente debe haber un ganador. Entonces, bueno, el tercer lugar. Felicidades. Excelente trabajo. Muy buenas piezas. Muy buenos regalos. Segundo lugar. Felicidades. Un aplauso grande. Segundo lugar. Marco Antonio Gómez. Marco, al frente. Marco, muchas felicidades. Tu trabajo está increíble. Muy buenas piezas. La verdad es que me gustó mucho esa matazombis. ¡Bravo! Los ganadores, por favor, no se vayan. Nos vamos a tomar todos una foto. Todos los que ganaron, por favor, no se retiren. Les agradezco mucho. Vamos con el primer lugar, pero que se oiga un fuerte aplauso. En primer lugar, Alejandro Ros, Alejandro Ros, Alejandro, felicidades. Muchas felicidades. Tu trabajo está increíble. Algo que nos gustó. Algo que nos gustó de esta pieza fue la tradición. Él puso aquí dos calaveras tan impresionantes. Y esa es una pieza muy bonita, muy tradicional. Muchas felicidades. Felicidades. Un aplauso. La verdad es que este diorama está increíble. Muchas felicidades al ganador. Es un diorama de pueblos mágicos. Armando Varela. Armando, por favor, al frente. Armando, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Un aplauso grande, por favor. Bueno, amigos, estoy aquí con Armando, mi amigo Armando Varela, que fue el ganador del primer lugar de los dioramas. Vean qué belleza. Armando, platícame, ¿qué te inspiró para hacer esta belleza? Pues, más que nada, los pueblos mexicanos. La tradición de Día de Muertos. Y, pues, fue plasmada en este bonito diorama. La verdad es que está impresionante. Algo que me gustó mucho es la cantidad de detalles que tiene. Aquí tiene una grieta. Quiero pensar que es una grieta por el temblor. Pues, es que el material, de hecho, hay material reciclado. Material que yo ya iba a desechar. Y lo quise ocupar aquí porque se me hizo, pues, muy interesante. Pues, muchas felicidades. La verdad que este tipo de dioramas, este ya es una maqueta, yo creo, por el tamaño, deberían de estar en todas partes del mundo, en todas las exposiciones. Muchas felicidades. Pues, bueno, ¿alguien a la que le quieras dedicar este premio? ¿Un saludo? ¿Algo que quieras decir para el canal? No, pues, a toda mi familia que siempre me está echando porras. Y, pues, aquí estamos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas felicidades. Y, pues, bueno, vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a mi buen amigo Julio César Cos por la invitación. A toda la banda del Club Hidalgo, en verdad lo pasé excelente. Fue un evento inolvidable, pero sobre todo, gracias a ustedes, familia. Gracias a ustedes, bandita, que fueron conmigo, que convivieron conmigo. Gracias a cada uno de ustedes que fue y me dio una muestra de cariño. En verdad, los quiero mucho. Lo pasé increíble. Fue un evento inolvidable. Muchas, muchas gracias en nombre de Toño Alba y de toda mi familia que estuvimos por ahí. No tengo palabras para agradecerles lo bien que la pasamos. En verdad, muchas, muchas gracias. Los quiero harto, familia. Yo soy Toño Alba. Te amo, Pachuca. Nos vemos en la siguiente. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!